¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días, Miss! ¡Buenos días, hijos! Dime, ¿por qué te veo tan triste hoy día? ¡Ay, Miss! Le cuento que se me cayó un diente. ¡Oh! ¿Y qué pasó? ¡Ay, que se me perdió! ¡Y está buscándolo por todos lados! ¡Niños! ¿Ustedes han visto mi diente? ¡No! ¡Ay, hijo! ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Ves qué? Quiero ponerlo debajo de mi almohada para que venga el ratón Pérez y me deje mi moneda. ¡Ay, hijo! ¿Y si te ayudo a buscarlo? ¿Dónde crees que te puede haber caído? ¡Ay, no sé, Miss! ¡Ay, no sé, Miss! Voy a preguntarle a mis amiguitos. Ni los demás animaditos. Voy a hacer que ellos lo tengan. A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están?